Bullshit Meats Mi vida cambiaste, desde que llegaste, cuando estaba abajo y me levantaste, hubo tiempos malos de aquí te quedaste, el amor de mi vida siempre vuelve a cambiarte Desde que llegaste, cuando estaba abajo y me levantaste, hubo tiempos malos de aquí te quedaste, el amor de mi vida siempre vuelve a amar Es para ti mujer que siempre estas aquí, yo quiero agradecer lo que has hecho por mi, es que tu me gustaste desde que te vi, y un primero de septiembre tu me diste el sí De buen corazón eso lo has demostrado, me apasaste de lo malo mi vida ha cambiado, una cosa yo te pido quédate a mi lado, eres luz entre las sombras en las que habian dado Me has dado una familia y en la vida inspiración, pa' decirte lo que siento no basta en una canción, pero va de corazón de Guillermo para Gilda, porque en la vida ella es quien lo motiva La vida cambiaste, desde que llegaste, cuando estaba abajo y me levantaste, hubo tiempos malos de aquí te quedaste, el amor de mi vida siempre vuelve a amar Siempre me apoyabas en buenas y malas, después de tantas malas no me dio la espalda, después de tantas cosas como no amarla, por eso le agradezco darme la confianza Contigo no falta nada pues lo tengo todo, una mujer que me ama ya no estoy solo, en la mano de Dios y la de mi madrina, ahora nos brillan más las noches y los días Y a pesar de tantas vagas no te fuiste de mi vida, olvidemos el pasado, el tiempo cura las heridas, estaba por mi familia y mi china que tanto amo No me sueltes de la mano y verás que lejos llegamos, no olvidaré ese día, la sorpresa que me dieron, ese día del padre, gran detalle que me hicieron Ya saben cuantos los amo, de corazón agradezco a Ana y Samara, a Lía y Alberto Yo ya cambiaste, desde que llegaste, cuando estaba abajo, tú me levantaste Hubo tiempos malos y aquí te quedaste, el amor de mi vida siempre vuelve a amar Yo ya cambiaste, desde que llegaste, cuando estaba abajo, tú me levantaste Hubo tiempos malos y aquí te quedaste, el amor de mi vida siempre vuelve a amar Se parte del jodido de Palmview Para el amor de su vida a la China Que no le canta las canciones pero se las manda a componer El flow de Cali